Fiscales del partido UCN piden que se repitan las elecciones en la cabecera departamental de Calapa. A continuación los detalles. Vamos a decirlo así, traemos las pruebas contundentes de que dentro del proceso hubo anomalías. Tenemos nuestras pruebas a través del derecho de petición concesional, fundamentamos lo que es nuestra solicitud y también a través de las pruebas físicas que les podemos mostrar. En la plataforma hubo duplicidad en cuanto a los votos para ciertos partidos políticos. Nosotros podemos observar directamente en el acta número 19.906. Por ejemplo este es un caso, el partido Unidad Nacional de la Esperanza aparece con 6 votos. Posteriormente en la plataforma subida por el Tribunal Supremo Electoral encontramos que aparecen 56 votos. Es una diferencia. Nosotros no estamos solicitando lo que es directamente un reconteo porque se evidencia claramente que se ha hecho, por decirlo así, no queremos decir la palabra fraude, pero sí existen anomalías las cuales vulneran lo que es el principio directamente de legalidad en cuanto al proceso. Entonces esto no se puede arreglar con un reconteo. ¿Por qué motivo se asignaron estos votos? ¿Por qué circunstancias? Entonces ellos se abocan en su momento que son errores humanos, pero no podemos en esta clase de procesos que son trascendentales. Recordemos que se está vulnerando ese principio de elegir y ser electo. Entonces como fiscales tenemos la obligación de impugnar. En su momento ya se presentaron varias impugnaciones y el día de hoy pues de manera firme venimos a presentar ya con pruebas. Y esto es de lo que pudimos evidenciar. Sin manera queremos que se lleve a cabo una investigación profunda de todo el proceso electoral para poder determinar qué fue lo que sucedió y en su momento que se lleve a cabo nuevamente el proceso de elecciones. Esa es la solicitud que traemos y pues esperamos que el tribunal pues responda. Lo que ustedes piden es que se vuelvan a repetir las elecciones en el casco urbano de Jalapa o en todo el departamento. Nosotros estamos pidiendo que se repita las elecciones de corporación municipal acá en la cabecera departamental en el municipio de Jalapa. Y así mismo también estamos solicitando que se haga la investigación y si en caso procede el mismo tribunal pues repita las elecciones en cuanto a los demás rubros. Pero específicamente en donde más hemos evidenciado porque en la denuncia todas nuestras evidencias se relacionan a la corporación municipal. A esto es lo que le venimos a apuntar de manera más firme. No obstante que sí hay vulneración en todas las áreas que esto es vox populi, esto es evidente ante todo el pueblo de Guatemala. Es incongruente, es inverosímil que podamos nosotros como pueblo aceptar de que el director de informática del Tribunal Supremo Electoral diga simplemente que hubo duplicidad de votos y eso es el error humano. Pero es que es realmente increíble que ya el tribunal lo ha aceptado y ante esta aceptación no podemos ya creer en la legalidad solo de un reconteo porque a quién se le van a asignar esos votos duplicados o a quién se le van a eliminar o bajo qué criterio o bajo qué concepto. Eso no hay certeza jurídica en ello y por lo tanto la única forma que podemos nosotros creer que es viable es repetir las elecciones. Y acá en el municipio y departamento de Jalapa, que es lo que nos atañe, venimos a presentar la anuncia y solicitando que las elecciones para corporación municipal de acá sean repetidas por lo que nosotros hemos podido evidenciar. Bueno, ustedes mencionaban que anteriormente habían venido al tribunal a hacer impugnaciones. ¿Qué respuesta han tenido de las mismas? Pues por el momento esto es una fase administrativa directamente. Esperamos que en su momento se dé la respuesta. Como ustedes saben, el día de hoy se está llevando a cabo un reconteo en todas las actas. Más sin embargo creemos firmemente que no es la solución un reconteo. Porque entonces, ¿dónde dejamos el derecho de la persona a votar? O sea, ¿por quién votó? Realmente es algo... O sea, son anomalías que se están viendo dentro del proceso. Y pues lastimosamente es una decisión que nos va a perjudicar directamente a todos los ciudadanos. Entonces estamos llevando a cabo todas las impugnaciones. Esperamos que en estos días, a partir del reconteo, ¿verdad? Que tuvimos información que incluso los magistrados el día de hoy no se habían hecho presentes, no estaban presentes. Por lo que es una incertidumbre. Nosotros necesitamos que nos den una respuesta, ¿verdad? Que se dé el proceso administrativo a las impugnaciones que hicieron en su momento, previo al proceso electoral. Incluso el día de las elecciones nosotros tuvimos información de que se estaban llevando unas cuestiones anómalas. Por lo que se puso la denuncia el mismo día de las elecciones. Entonces esperamos que se les dé el trámite respectivo. Que en su momento, pues, el Ministerio Público investigue también de oficio. Y pues se declare lo que en derecho corresponde. ¿Esas anomalías están en todos los partidos, no solo en únicos? Nosotros, yo les mostraba acá, dentro de las que nosotros pudimos evidenciar. Pero sí les explicaba anteriormente que en una de las papeletas de la Corporación Municipal, no sé si ustedes pudieron observar esto, se los voy a mostrar. Hay diversas anomalías. Esta, ¿verdad? De la mesa, 19,790. Aquí la pueden observar. El Partido Avanza obtiene 21 votos. Y el Partido Unido obtiene 11 votos. Esto, Corporación Municipal, Jalapa. Ya en digital, elevado en la plataforma, evidenciamos que estos partidos políticos tienen cero y un voto. Esa diferencia abismal. Esos votos a quién se le asignaron. Porque se les quitaron a ellos a quién. O en su caso, ¿por qué en el acta física se colocó así y en el acta digital por qué se colocó de manera distinta? Y por qué esta circunstancia no se razonó, se explicó. Quiero mostrarles esta otra, donde se evidencia otra anomalía. La sumatoria de estos votos no coincide. Votos válidos legalmente emitidos en el total. Acá no vamos a hablar solo de los partidos. Acá la sumatoria encontramos en otras papeletas de Corporación Municipal. Por eso atacamos y señalamos el tema de Corporación Municipal, municipio de Jalapa. Donde el número de votos válidos dentro de la certificación física es distinto al número de votos válidos evidenciado o elevado en la plataforma digital del Tribunal Supremo. Es decir, de lo físico acá, al momento de elevarse se cambió. Ese es el señalamiento que hacemos. Entonces vienen las preguntas, ¿por qué se cambió? ¿Quién lo cambió? ¿A quién favoreció? Esas son las preguntas. Entonces, ante esto, no solo podemos decir, bueno, reconteo. No, aquí ya no cabría el reconteo, sino que aquí se tiene que acelerar nuevamente la elección. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.